Muy buenas a todos, guimeros y gemeras, ¿cómo andan? Acá su servidor Marco Benatus En el video número 239 del canal Aparte, el número 33 La edad de Cristo, justamente en el último video De P2013, Liga Master con Olgo La última parte va a ser esta Sí o sí, porque quedan 4 partidos 12 puntos en juego Y estamos a 12 puntos de Lanús Y ahora nos toca jugar contra Rosario Central Ya estamos todos listos para jugar Contra Rosario, vamos A la acción Ya 8 minutos de la finalísima Bueno, no es una final, pero bueno, hay que jugarla como tal ¿No? Porque si ganamos O empatamos, somos campeones Y la perdimos con Imani Así que está Scaloni, metimos a Scaloni Para que aparezca El festejo del campeonato ¿No? Y se va, y se va Villalba Vamos Villalba, se ve el Keco El Keco Vamos El Kequín Como que lo festejé re tranquilo No, yo no soy así Loco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marcus? ¿Por qué estás tan tranquilo hoy? Porque sí, hay que estar tranquilo en la vida Falta mucho tiempo todavía A ver Acá ni acá no puede Ni Manny, ni Manny Ferrari contra Ni Manny Ni Manny Ni Manny Acá, está aquí el Maxi Mira dónde está Maxi, boludo Mira dónde está el Maxi El Maxi, mira dónde está Y se va Y se va, y se va Ariste Ariste No pudo Ariste Dale, basta Vamos a ponerle onda Vamos a ponerle onda Carajo, vamos a ponerle onda Se viene Carrizo Carrizo con Imani Rosario quiere el empate Quiere que no seamos campeones Rosario Central El recién ascendido Pejor Da Ferrari Y se viene Carrizo Juan Cruz Juan Cruz Juan Cruz va a enganchar Y le va a pegar de ahí Juan Cruz Hace el arquero Olímpico, vamos Olímpico Olímpico de Maxi Gol Gol Sí, sí, sí Encontra Elia Vamos El Alba es una aplanadora, pibe El Alba es una aplanadora Escuchame Mira, mira Espinosa Espinosa Pérez Rosario quiere el descuento Antes de que termine el primer tiempo Se viene Paula Ferrari Ferrari contra Ferrari Ferrari la toca para el lago La recupera Ferrari Villalba Adamita Lo vio Ariste 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 No pudo Ariste No pudo Ariste Vieta Dale que va Dale que va Que está muy bien querido Muy bien Ariste Ariste Se viene Ariste Villalba Villalba se la sacó Ariste Morales Morales la toca para Espinosa 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 Toca ese Muy mal Muy mal Espinosa Se la regaló Nimani Adamita Adamita Vamos Adamita Adamita lucha contra Freitas Freitas Cambia de Grado De banda Para El señor Pachi Carrizo Pachi Carrizo La picó Muy bien para Nimani Se viene Nimani Nimani Campañero pasó de largo Gol de Nimani Si señor Gol de Nimani Rebaralas Nimani El autor del gol El autor del gol Quiere desbordar Va a mandar al centro Campañero Otra vez se pasó Otra vez se pasó Y le queda Villalba Villalba Ahí no era Villalba Bueno leyenda también Quiero un poquito de acción Vivo Gazaniga La regaló Qué capo que soy Dieguito Lagos Empató La contienda Gagliardi Campañero Gagliardi A ver Muy bien Campañero Jacob Villalba Poneme musiquita Poneme ¡Suscríbete! qué poca felicidad que tiene la verdad no nos dan una copa no nos dieron una poronga la verdad me siento totalmente estafado y la nuca no claro ahora que no puede salir campeón gana qué cosa si perdíamos de ojos si perdíamos todavía tenemos un partido más para salir campeón lo que lo cagó a la nu fue no empatar si hubiese empatado nos complicaba la existencia hoy estamos a 10 puntos y bueno quedan tres partidos en juego salimos campeón a falta de tres partidos estos partidos lo jugaré fuera de grabación no me despido porque tiene que ver cómo salimos estos tres partidos no se vayan sin haber visto estos hermosos tres partidos que van a ser una genialidad yo sé lo que te digo me complace cambias o quieres hablar conmigo es un privilegio y uno no haber podido hacer el trofeo de la primera división argentina junto con el resto de mis fanáticos compañeros sin duda son los mejores del mundo a ver cómo está la people no la people está que revienta no acá es un privilegio es un privilegio es un privilegio es un privilegio es un bueno todos dicen lo mismo no 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 hay ninguno con un poquito más de ingenio no creo que no así que bueno vean cómo salimos contra san lorenzo arsenal y nivel y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.